Escribirte esta canción Oye Cupido, ¿qué fue lo que nos pasó? Si éramos tan amigos, ¿por qué todo terminó? Me compré ya la casa grande, como dice la canción Pero sigo esperando, le hace falta un corazón Oye Cupido, solo te pido Que no me dejes por favor en el olvido Oye Cupido, ¿por qué te has ido? No se te olvide que tú y yo éramos amigos Es otro viernes frente a la televisión No tengo a nadie pa' pelear por el control Tú dime a mí lo que pasó Te hago una lista, mira, esta es la situación Soy un tipo que trabaja tempranito en la mañana Y que en clase de cocina aprendí hasta hacer lasañas Ya no fumo, ya no tomo, ya aprendí a atender la cama Y ahora pienso que es por eso que tú a mí ya no me llamas Oye Cupido, solo te pido Que no me dejes por favor en el olvido Oye Cupido, solo te pido Oye Cupido, solo te pido Oye Cupido, solo te pido No sabes todo lo que he sufrido, dime si es un malentendido Me compré ya la casa grande como dice la canción Pero no es suficiente, le hace falta un corazón Oye Cupido, solo te pido Que no me dejes por favor en el olvido Oye Cupido, porque te has ido No se te olvide que tú y yo éramos amigos Amigo, 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 en serio Vacílalo, oye Cupido, hoy yo te escribo Para preguntarte si te he ofendido, que me has dejado en el olvido Oye Cupido, esto es vacilo, hoy yo te escribo No sabes todo lo que he sufrido, dime si es un malentendido